¡Buenas tardes! Son los equipos que se han distanciado un poco de fuerte que están en la disputa del campeonato Carlos, buenas tardes Buenas tardes Gustavo, buenas tardes Luis Ángel, buenas tardes amigos televidentes Ya con el partido comenzado sería pertinente creo dar las alineaciones Alianza Lima está formando de la siguiente manera En el arco con el número 1 Francisco Pizarro En la defensa con el 2 Basombrío Con el 4 Frank Ruiz Con el 3 José Soto Y con el 5 Pablo Inostroza Ahí lo ven en pantallas con el 6 Pérez Cuando choca la pelota en Salazar El balón para el otro lado Corre Pablo Inostroza Esta vez con la camiseta número 5 en la espalda Ahí va el balón Se prepara Copriva antes Salazar Recoge en el medio campo Jairo Legario Copriva de nuevo Pelota que... Así es, ahí era el tubo de 100 Fútbol Bien, gracias Y hay más cosas en este capítulo que nos vas a contar el día de hoy Poco a poco vamos a ir soltando todas Bien, gracias Negrini Bueno, amigas y amigos Ahí está Desarrollamiento de sus jugadores Y en cualquier momento Alguna novedad Estará siendo informada inmediatamente Gustavo Ahora, eh... Estadio de Alianza Lima El fixture de los partidos Tanto del fútbol peruano Eh... De primera división Segunda división Y partidos del campeonato español de fútbol Estadio de Alianza Lima, perdón Y es una medida muy buena Adoptada por la directiva aliancista Bien, gracias Javier Sigue el juego Cuando hay una falta favorable Al conjunto de Alianza Lima Que va a ser cobrado de inmediato Marco Antonio Valencia 17 en la espalda Va a cobrar Nos enteramos que tuvieron que reconstruir Toda la... El pizarrón Donde están los partidos De la polla del fútbol Porque solo había 12 espacios Tuvieron que agregar uno más Para que fueran 13 Y no... Por la derecha Darío Comienza a correr Jairo Legario También pelota hacia el centro Marco Antonio Valencia Pelota para Basombrío Por la derecha Darío Adelantrío Sigue Basombrío Copriva Devuelve una pared Frank Ruiz Con tranquilidad El conjunto de Alianza 0-0 Y ya van 8 minutos 26 segundos Minostrosa Marca Puchungo Está con la pelota El de la Alianza Vean ustedes Van 2 de Municipal Si lo dicen Chappel Hay que creerle Le enmendó la plana Ahí al... Juez de línea César Mongrut Es el juez de línea De este sector Cobró Marco Antonio A media altura Despejó Puchungo La pelota queda ahí Fuera A lateral Y Carlos Macías De zona oriente Ahí está Pérez Aparece Soto Balonazo por el sector De la cuenta secreta De Sanati En Gran Caimán En Tulio A Cholo Color En forma enérgica Con Olivares Queda sentido Copriva Mientras Tato Sigue el juego Cuando comienza a calentar Uno de los jugadores De Alianza Lima Creo que es el brasileño Porque está con gorra No lo distingo bien Pelota para Inostrosa Marco Antonio Cabezazo de Copriva Iscal Oh Tamashiro está fuera del campo El fútbol descentralizado Es la de Fernando Chappell Uno de los mejores árbitros peruanos Que injustamente Había sido postergado En los últimos tiempos Amarillo para Carbona Tarde Felina El día de hoy Copriva Darío Ataca Ataca Alianza Atención Había un remate De Darío Sigue Gustavo Sigue tú Luis Ángel Nuevo ataque Del conjunto De Alianza Lima Y está Wally De nuevo No puede Darío Rematando Purizaga En segunda instancia Es Lima Atención Darío Luchando Llega primero A medida que Cholo Jiménez Pueda sobre el centro De la mitad de la cancha Deportiva Municipal Sale Purizaga Darío Mucho trigo Alargando la pelota Para Basombrío Atención El centro Copriva Puchungo Ahí está Puchungo Darío Wally Levantó mucho la pelota Ya se armó La defensa De Municipal Se demora Una eternidad Muy atrás La tocó mucho trigo Para Waldir Ahora hay posibilidad De nuevo Wally Wally Atención Ahí está Marco Antonio Choca en Olivares Recoge Marco Antonio Jai Olegario Copriva Ataca en bloque El conjunto de alianza Va al centro Impiniendo que salga La pelota El jugador Olivares Pero no El juez de línea Está indicando Que hay tiro De esquina Cuarto de partido Segundo favorable Al cuadro victoriano A los 32 minutos Tiro de esquina Despejaba Charum Entraba Pérez Conectando con golpe Conjunto de alianza Copriva Le vuelve para Jai Olegario Darío Darío Atención Darío Centrando la pelota Ávila Charum Era el hombre que despejaba Pesada Copriva Amagando Las 8 en La revista dominical Darío Mucho trigo Atención Se fue por el lado izquierdo Marco Antonio Levantando la pelota El primer palo Copriva Valdir Vamos a ver Que pasa Con el hombre de alianza Valdir 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 Sigue con la pelota Valdir Entrega para acá Los más sombríos Ahí va el gato Hay Olegario Hay Olegario Marcado por Salazar Hay Olegario Atención Marco Antonio Valencia Levantando la pelota Copriva por alto Y Purizaga Salido Valencia Darío Mucho trigo Wally Wally Atención Wally Se le va Alianza La posibilidad Tuvo suerte Sin embargo En la definición Con pierna derecha La muda Ahí va Ahí está Darío Vamos Darío Olivares Es otro bastión Ahí en municipal Darío Pase hacia el centro Soto Pablo Inostroza Atención Se va Pablo Inostroza Wally Atrás para Soto Inostroza Levantando el balón Vean ustedes La palovita De Nuevamente la repetición Era Ávila Quien llegaba Junto con Gualdillo Sáenz Va el centro Va el centro Bajo Rasante Cuando salía Ávila Minutos 18 No hicieron eso Ahí está Jai Olegario Soto Y ahí están Haciendo las cortinas Para que Purizaga Se haga del balón Riva Va a cobrar Pérez Entrega para Marco Antonio Valencia Ahí está Inostroza Aparece Copriba Y el Gato Gol 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 De Alianza Darío Mucho Trigo Cuántos Los momentos En que festejan Alborosados Esta conquista Darío Mucho Trigo A las 44 La gente De Municipal Reclamaba En forma airada A Champe Y este Sacó una tarjeta Amarilla ¿Ven ustedes? Una jugada Con mucho mérito De Copriba Apareció Por la derecha Como lo había Estado haciendo A lo largo Del partido Ahí tenemos La repetición Purizaga Que saca Con el pie Pero ahí estaba Muy atento Muy cerca Darío Mucho Trigo Simplemente tuvo Que añadir La por encima Del portero Para conseguir La apertura Del marcador Ya sobre el final Del primer tiempo Cuando parecía Que sigan Sin abrir El marcador A los vestuarios Y lo que reclaman Los jugadores De Municipal Seguramente Es una posible Posición En la entrada De Juan Carlos Copriba Yo creo Que no existió Porque cuando Ahí Bueno No se va a ver En cámara Pero en el momento En que Inostrosa Saca el centro Copriba Todavía está Marcado por Olivares Se adelanta Cuando aparece en cámara Allí está Un par de pasos Adelante Pero en el momento En que ha salido El pase De Inostrosa Copriba Creo yo Que estaba Correctamente Habilitado Estaban reclamando Que no vale Jugarle rápido A una defensa Tan lenta Como la Deportiva Municipal Y lentísima También para La recuperación Porque En el primer tiempo Con Aquí tenemos Un comentario Adelante Cuando Iván Diciendo que Iván Balanza Estos primeros 45 minutos Al final La victoria Pienso Que ha sido Un buen primer tiempo Se jugó Con mucho ritmo Nosotros hemos presionado Prácticamente 45 minutos ¿No? Y por fin Hemos logrado Este gol ¿No? Perdimos varios goles Pero lo que pasa Es que Era importantísimo Marcar en este momento Yo pienso Que en segundo tiempo Podemos jugar Y el gol Todo este proceso Todo este Esta situación Pero me parece Que es El argentino Que le gana La posición Autor del gol De Alianza Lima Olivares por alto Afianzándose Muy seguro En la saga Roba esa pelota Jai Olegario Ahí está Copriva Copriva Rematando A la porte Una pregunta Javier ¿Qué delanteros Suplentes Hay en la banca? Atención Espera un ratito Cuando estaba atacando El conjunto De Alianza Marco Antonio Darío Darío Mucho trigo A la pelota Atención Con la penal Derribaron A Waldir Cobró Penal Chappell Sin dudas Y en la repetición Señoras y señores Vamos a ver Vean el pase De Marco Antonio Valencia Aparecía Darío Y cuando estaba Picando Lo traban De atrás No hay nada que hacer Lo trabaron De atrás Yo creo que Aquí no hay Ninguna duda Al menos Yo no la tengo No sé si ustedes Sería bonito Volver a ver Esa jugada Porque da la impresión De que Trastaría Walder Sáenz Una buena pelota Metida por Darío Mucho trigo Aparentemente Cuando está entrando Justo a la cámara Es que Le ha hecho foul Hay un contacto Aparentemente Ahora la duda Que yo tengo Es si el foul Ha sido dentro O fuera del área Porque cae Sí La línea Es dudosa La situación Finalmente La decisión La tiene el árbitro Bueno Penal favorable Al conjunto Íntimo De la victoria Aquí es la gran oportunidad De aumentar a dos La cuenta Está Chappell Indicando a la Purizaga Que vaya A pararse En su posición Reglamentaria Debajo de sus maderos Y Marco Antonio Se la encargaba De cobrar Ahí trabajándole A la boquilla El jugador Purizaga Marco Antonio Y vamos a ver Y vamos a ver Todo listo Ya le atajó Purizaga Uno al Bois Vamos a ver Qué suerte Tiene Hoy le atajaron Un penal A Laudrup Ahí va ¡Y gol! Gol Gol De Alianza Marco Antonio Valencia A los Nueve Minutos 2 a 0 De tarjetas Se va Carmona Señoras y señores Luis Ángel No Por la comisión De tarjetas No Porque esta vez Le sacó la roja Directamente Sin mostrarle La segunda tarjeta amarilla Correcto Buena la apreciación Aplicó algo Que los Réferees No están aplicando A pesar de las últimas Disposiciones de la FIFA Paul por atrás Inmediatamente Acarrea Tarjeta roja Fue por atrás Carmona Le hizo un tackle A Paulino Storza Creo que fue De inmediato Chape le mostró No le mostró otra vez La amarilla De frente le mostró La roja Bueno sí Efectivamente Pero ya tenía Tarjeta amarilla No es necesario Volver a mostrar la amarilla Para sacar la roja Bueno amigos y amigos Se queda con 10 Expulsado Carmona Precisamente El número 10 Dos alianzas Cero municipal Falta fuerte Ahí de Colibrí Se está poniendo Demasiado brusco El partido Sobre Inostrosa Colibrí Rodríguez También tiene Tarjeta amarilla Por reclamar En el penal Disangelo Así es efectivamente Ya se había pegado Algo en el primer tiempo Pero este inicio Del segundo tiempo Creo que ha sido Un poco más violento Charcot Prepara los músculos Alivia el dolor Este domingo Desde las 9 de la mañana Comienza el campeonato italiano de fútbol Con el partido Inter vs Torino Y ahí ven la cara de pocos amigos El perfil de pocos amigos Que muestra Roberto Chale Ante la inminente derrota de su equipo Se va a copriva Hay Olegario Cambiando juego Hacia el lado izquierdo Donde está Inostrosa Alcanza a controlar Inostrosa Pelota para Jallo Quitó Charun Hay Olegario Desborde por ese lado Atención Darío Marco Antonio Valencia Pertiendo la pelota Para Waldir Cuando va Pelota para Waldir Zay Igual y igual Atención Pertiendo la pelota Y embotellada Bajo Centrada Esa pelota La ley de la ventaja Partido este difícil Que le ha tocado Chappell Pérez Marco Antonio Compriva Ahí se va Darío Hay Olegario Marco Antonio Ruiz atrás para Pérez Marco Antonio Wally Pérez Rematando Se vuelve para el gato Va sombrío Se valianza La pierna Fuerte de Jiménez Despeja Olivares Olivares Hay Olegario atrás Soto Para Pérez Y Nostroza Marco Antonio Gallo Se quedó con 10 Municipal Fran Ruiz Darío Mucho trigo Darío Se embarulló solo Sigue Marco Antonio Pelota cambiada Hacia el otro lado Para Copriva Pelota dividida Que gana El colombiano Pérez Marco Antonio Atención Cabezazo De Wally Pero estaba Marcando Una posición Adelantada Me da la impresión El juez de línea Amén Amén